Joder, 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 vaya día, tío, vaya día, esto es de locos, men ¿Eh? Alfa Fakar, ¿eh? ¿Pero si esto? Sí, esta es la historia de un día cualquiera, en la vida cotidiana de Alex Martínez, el Disop, de profesión, mensaca Volando vengo, volando voy, ¿sabes quién soy? Me llaman Disop, el mensaca del año, niño A la recepcionista siempre guiños, y a los monillos siempre engaños, sobre urgente y a mi apaño Señora, diospia, badalona en media hora, salgo fuera y suena el walkie 4-9, ven pa' aquí, recoges en Angli un sobre para las Torres Mafre, también urgente, así que sofre De puta madre, de punta a punta, como me lo monto, bebió cara de tonto, aquí que pasa El estrés ya pesa, el calor abraza, y del reloj soy preso Reyes del asfalto, delitos y faltas, pirulas de culto, miles de multas, entra el tumulto De vez en el city, yo y mi Scoopy, conduciendo como el Philly, siempre de traffic El más buscado, sin pegar bocado, 8 horas de curro, 60 pavos facturados Me saca, me saca, vamos, ven pa' acá Pa' arriba y pa' abajo, va por toda la ciudad Si lléveme te mojas y no llegas las cagao Me saca, me saca, todo el día putea Sumiso a la rutina de la que soy esclavo Recorriendo PCN de cabo a rabo Hay que joderse pavo, madrugar cada mañana Despegarte de las sábanas, no entra luz por mi ventana Eso es lo malo de vivir en un sótano El hombre del butano aporrea el interfono Somos las piezas de un mecano, vivimos entre extraños A veces sueño que no acabó el verano Eternas vacaciones, pero solo era un sueño Me evado en mis canciones, jamás creí en las oraciones Siempre es lo mismo, con pequeñas variaciones Algunos días son mejores, otros son peores Pero los días pasan y los años pesan Siempre buscando algo que casi nunca llega Felicidad efímera, no sale todo a la primera Ni a la segunda, ni a la tercera Hay que seguir luchando, de cada error se aprende La ciudad es tan grande y siempre algo te confunde Me saca, me saca Vamos, ven pa' acá Ven pa' arriba y pa' abajo Va por toda la ciudad Si llueve te mojas, si no llegas traesca Me saca, me saca, todo el día putea Te saca, me saca Vamos, ven pa' acá, pa' arriba y pa' abajo, va por toda la ciudad Si lléveme te mojas y no llegas las cagao, me saca, me saca, todo el día putea Este tema va dedicado a mis compañeros mensacas, transportistas A los que nos ganamos los billis día tras día, en las calles de Barcelona o de cualquier ciudad Y en especial a mi peña de control, los chicos de azul Y no somos la guardia urbana, que va, no somos tan hijos de puta